Miel sobre hojuelas 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 sector del turismo cinegético, que realmente nuestra temporada alta empieza en octubre hasta febrero, que es el turismo cinegético, y luego ya en verano el turismo, podemos decir, tradicional que viene a los pueblos de la gente de toda la vida Entiendo que tú te has especializado más en la repostería pero bueno, en el hostal rural que tenéis sin duda la carne de caza será Sí, claro, la perdiz en escabeche el lomo de ciervo el solomillo luego utilizamos siempre las judías el conejo, el conejo al ajillo, luego las judías blancas estofadas Es que la comida tradicional, al fin y al cabo la gente que viene para que son cazadores y que vienen a nuestro restaurante y que van allí a alojarse porque van a cazar por allí en las fincas de por allí, pues realmente es lo que nos demandan, nos demandan eso Tengo que estar buscando algo porque la mirada y no sé si quizabas Venga, no, vamos a echar, vamos a emulsionar leche y nata ¿Y nata? ¿Cuánto hemos puesto de leche y de nata? Hemos puesto 100 de leche y 100 de nata y le vamos a echar un poquito de ralladura que tenemos aquí ¿Nata para cocinar normal y corriente de la habitual? No, la otra que tiene 35% de materia grasa ¿Eso qué es? Eso es ralladura de cítricos Ah, bien, bien Ralladura sobre todo de naranja con un poquito ¿Tú sabes que me estaba pareciendo el huevo hilado? Mira, si un color así está tan rallado con un color tan vivo que parece yema Vale, pues eso está estupendiente y mientras vamos a ir montando nosotros ahí para hacer vamos a montar la nata que tenemos que montar para continuar con la masa del pastel para ir adelantando Echamos aquí los 300 gramos de nata de montar 300 gramos de nata de montar Fenomeno Y bajamos Yo esto le voy dando con la varilla de vez en cuando, ¿no? O lo dejo Si no, no, no Déjalo con este y cuando ya va hirviendo le vas dando le vas bajando para que coja el aroma de la ralladura le echamos también aquí los 150 de nata de azúcar Perdón Te iba a preguntar si era mejor echarle el azúcar antes o después pero veo que da lo mismo Yo creo que se da lo mismo Tampoco es Depende Yo depende del día conforme me levante digo pues hoy le toca así o le toca de la otra forma Entonces Dependo Al capricho Dependo de eso Entonces vamos a montar ahora y ya mientras se va montando pues ya vamos Vamos esperando un poquito Vamos esperando, sí a que emulsione Aquí le hemos echado un poquito de zumo de naranja para que vaya macerando un poquito con el chocolate ¿El chocolate de qué porcentaje lo hemos utilizado? Este es de un 55% pero cuanto más pureza más rico más sabor a chocolate negro tiene Tiene de un 55% que es el que gastamos Voy a probarla, ¿vale? Está muy rico, ¿eh? Ahí Mmm, qué bueno Vale Y mientras, si quieres vas haciendo el zumo tú Vale ¿Vale? No, yo Tú misma Vas haciendo el zumo de... de... pues de... de naranja Como que de naranja, por ejemplo que ya has cogido las naranjas No Y luego le metemos De la lima Pero lo vamos a mezclar Sí, lo vamos a mezclar Lo vamos a echar aquí Luego lentamente lo vamos a mezclar Por eso vamos a hacer un pastel de cítricos Mmm, oye que si te llega chocolate al final del pastel es de milagro, ¿eh? Porque esto es como la pipa Sí, sí Además está bueno Voy a coger un poquito de agua Este también es más grande ¡Qué sacrificio! ¡Es terrible! ¿Qué vas a hacer? Vas a deshidratar las colas Sí, eso es ¿Cómo se nota que van pasando grandes cocineros por aquí, eh? ¿Cómo se nota que yo voy quedándome poco a poco con la copla? Que ya saben Por aquí, por lo que yo veo Pasan lo mejor que hay en Castilla-La Mancha Eso sí es verdad Podemos presumir de grandes invitados en Bien Sobre Escuelas Yo como si estuviera por mi casa Creo que por aquí he visto antes es el hielo Pues ahí está el hielo Debe estar en el congelador Y vamos por aquí porque el agua no sale muy fría y hay que ¿Sabes que hay que hacerlo con agua bien fría, no? Sí Vale Sí, sí, sí Sí, por aquí yo he visto que han pasado Yo llevo todos los días cuando hago la gelatina me acuerdo del hielo y digo, hombre que no se me olvide el hielo Qué bien, ¿no? ¿En tu cocina tú que utilizas? ¿Y otra cerámica o...? No, fuego, fuego El zumo de todas las naranjas El zumo de todas las naranjas Las que están aquí ¿Quieres decir? Sí, de todas ahí Ya lo tenemos medido Ahí hemos echado tres naranjas Tres naranjas Bueno A ver si va Esto va un poquito a poco ¿Cuál es el postre que más te gusta a ti? El postre que más me gusta a mí yo creo ¿Eh? Si te voy a decir un tiramisú en vaso Un tiramisú en vaso Ah Creo que sí que puede ser ese Que además te saldrán deliciosos Sí, está rico, ¿eh? Muy rico Por eso que creo que él es ese Bueno, pues te propongo Mira, eso está hirviendo Guau, bien Pues te propongo José Antonio que salgamos a la calle y le preguntemos a la gente ¿Cuál es su postre preferido? Venga, vamos a ello Fenomenal ¿Cuál es su postre preferido? Mi postre del flan Pero el flan que se hace en casa Mmm... Matillas 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 Browning de chocolate ¿Este es la favorita? Tarta de chocolate Me gusta mucho el helado El helado de strachatela Especialmente ese Tarta de queso Ya va el salido Bueno, ya ves, José Antonio que la gente le pone también azúcar y alegría y dulzura a la vida Y tiene sus postres preferidos, ¿eh? Sí, todo el mundo tiene sus postres preferidos Al fin y al cabo cada uno le recuerda una de las cosas Cada uno le recuerda algo Cada postre tiene un recuerdo Sí, sobre todo Bueno, ¿y cuántas tartas en esos cumpleaños? Que se celebran a lo largo de los años Yo me acuerdo una de las primeras tartas que vi hacer a mi abuela a la mujer Sí Era una tarta que estaba hecha con galleta que la galleta la humedecía con galleta María La humedecíamos mucho La humedecíamos con leche y un poquito de anís Y ya cogía y hacíamos chocolate y vainilla Y íbamos haciéndola por capas Empapábamos la galleta y luego capa de chocolate Empapábamos capa de galleta empapada con leche y anís Y luego vainilla Jove, espectacular Yo recuerdo otra que también hacía de pequeña que por cierto un día la debería rescatar que es también con galleta Y es empapadas en vino En vino Y en café Una capa de vino y otra de café Y luego sobre cada base de galletas una capa de chocolate y otra de natillas Bueno Más o menos Pero la tuya era con vino Eso está espectacular ¿Qué hacemos con este jugo? Ahora después lo vamos a echar ahí pero nos hace falta antes echar el queso ¿Y dónde está el queso? El queso lo tenemos guardado en el frío Ah, porque el queso De la nata sal El queso ¿Dónde está el queso? ¿No lo veo? Sí, sí, arriba del todo En la bandeja de arriba Y del queso los... Ah, del queso los quesitos Vale, pues eso es Un segundillo Aquí, muy bien Aquí, muy bien Venga, pues Este de aquí Un queso para untar ¿Eh? Un queso... Que estaba buscando Digo, claro Para cocinar queso, queso, queso ¿Ves? Que se ha quedado bien montada Vale La puedo enseñar, ¿verdad? Sí, sí La puedo sacar de... ¿O vas a volver a meter? La vamos a volver a meter No, porque también nos sirve Semi montada La tarta No hace falta ¡Qué bueno! ¡Uy! Que por casualidad Lo he probado No pasa nada Prueba el chocolate Aquela naranja Que hemos hecho A ver qué tal A ver qué te parece Vale Yo soy muy obediente Y si tengo que hacer Ese sacrificio Ya sabes que... Vale Lo haré A ver qué te parece Claro que tiene... Miren sobre hojuelas, ¿no? Que sí, claro Que tenéis que comer por obligación Exactamente Es que es un problema ¡Mmm! Qué cosa más rica ¿Está bueno? ¿Ya le vas notando El aroma a naranja? ¿Al final? Tengo que volver a probarlo, creo Venga Prueba Creo que tengo que volver a probarlo Prueba a ver A ver si se lo sacas A ver, espérate Voy a... El aroma Que voy a volver a probarlo Que es que Pongo otra cucharita A ver si encuentro Si sabor a naranja A ver No estoy segura Igual tengo que volver a probarlo, ¿eh? A ver si se nos va a acabar Que no bebes No... Vamos a ir Vale, esto va... Pero nota ese gustito al sabor, ¿eh? Al final Vale Aquí ya lo estamos mezclando ahora mismo Estamos echando queso Le hemos cogido la nata El azúcar Y le vamos a echar muy... Ya tenemos aquello Que estamos deshidratando También las colas Ajá ¿Qué está aquí? Que la tenemos que coger ¿Cuánto tiempo más o menos Vamos a tener las colas? Ya Esto ya podemos utilizar Ahora nos hace falta Coger un poquito de agua Te coge un cacito de agua Con muy poquito agua Un poquito de azúcar Como si fuéramos a... ¿Un cacito de agua Te refieres a un cuenquito? No O lo metamos a... ¿Como este? Vale, mételo Un poquito de agua Al microondas Tenemos que calentarlo Ah, vale Para tener las dos temperaturas Sí, para poder coger Mira, aquí sale el agua Bastante caliente, ¿eh? Sí Pero de todas formas Espérate un segundo Que es que es al revés Vale, pues míralo tú Mientras Vale Y yo cojo el zumo Sí, porque sale súper, súper caliente Y... Vamos a ver Yo creo que será suficiente Bueno, dime cuánto de agua Muy poquito Un poquito más Mira, es que ya está el humillo Un poquito más Porque tenemos que coger Y con la varilla Tenemos que ir ya Ah, aquí Menos un poquito Vale, pero vale No te preocupes Tenemos que coger la hoja De la... Tenemos que coger la gelatina Con el agua caliente Y ya... Vamos a... Y lo tenemos que ir echando Muy despacio Los cítricos Vale Que tenemos aquí el zumo de la lima A la nata que se está montando Eso es Y le tenemos que echar también La ralladura Que te dejo que la eches tú Vale Entonces, ¿a la vez? Sí, a la vez ¿Toda? Sí, toda ¿Toda? Ah, pues todo esto va para adentro, ¿eh? Tenemos que ir dándole aroma y sabor Y aroma y sabor Oye, ¿por qué se llama de Quevedo? El... El Coto Coto de Quevedo Coto de Quevedo Pues se llama así Por la actividad cinegética Lo del Coto Y Quevedo Porque Quevedo Es el personaje más ilustre De la torre de Juan Abad Del pueblo donde está ubicado El hotel rural Y entonces fue una forma de... Identificarlo Identificar con las dos actividades Que teníamos el hotel Queríamos que fuera Algo que lo vincularan Con el pueblo Con la torre de Juan Abad Y lo vincularan Con la actividad cinegética Que hacemos Francisco Quevedo ¿Toda una referencia? Está claro Don Francisco de Quevedo, sí Ah, voy a recoger esta Fenomenal Aquí, muy bien Vale, pues nos queda la gelatina Que no la necesitamos Y... Uy, se nos queda aquí la pimienta Que no la vamos a utilizar La amarilla siempre hay que limpiarla Cuanto antes mejor Para que nos quede más... Sí, claro Sobre todo si se queda Esta es más fácil Y es que tenemos... Sobre todo si la vamos a utilizar luego Claro Y es que además ahora Tenemos que coger Y tenemos que utilizarla Con las... Tenemos que coger Las hojas de gelatina Uy, que está muy caliente Que hay que coger siempre Y... ¿Cuál es la satisfacción Más grande que te ha dado Hacer estos postres? ¿Tienes un poquito de azúcar? Sí Hombre, la satisfacción más grande Es ver la cara de satisfacción Que ponen nuestros clientes Cuando los prueban Y cuando te dan la enhorabuena De... De ellos Eso es lo más... ¿Y qué postres has preparado Más espectaculares que te hayan? ¿Qué necesitas? Una cuchara Para remover un poquito Ahí ¿Qué postres? Pues hemos preparado Un cheesecake en vaso Hemos preparado unas... Unas milhojas Con crema amadán El tiramisú en vaso Croquetas de chocolate Con un culiz de frutos rojos naturales Muy rico ¿Alguna tarta personalizada? Millones Hemos siempre... Ahí la tarta que hacíamos siempre Y que la seguimos manteniendo en la carta Es una tarta clásica de queso Hecha al horno De toda la vida de Dios Muy rica Y se sigue vendiendo muy bien Una tarta de queso Muy sencilla Pero que le encanta a la gente Le recuerda al sabor de siempre De las tartas de queso de siempre Qué rico No tiene ningún... Bien Pues esta gelatina está... Muy bien Ya Perfecta Ay, estupendo Esto ya lo puedo retirar también, ¿verdad? Sí, sí El hielo Y los típicos Me quedan ganas de Tomárselo todo poco a poco Y que nos quedamos sin pastel Bueno, pues le estás añadiendo La gelatina La gelatina Para que nos coja la textura Que queremos ¿Y cuánto tiempo lo vamos a dejar así? Nada Ya, lo vamos a quitar ya mismo Vamos a preparar el molde Ah, pues el molde estaba... Mira, por aquí cerquita, ¿no? No, lo metimos al frío Ah, es verdad Calla Sé que me iba Lo metimos al frío Lo vamos a preparar ya Bien, bien, bien José Antonio está controlando Cada paso de este pastel Que nos prepara hoy ¿Cómo lo ves? Bien Perfecto ¿Sí? Sí, vamos a ver Como nos queda esto cuando ya se coja y coja frío Tenemos unos... Vamos a ver Vamos a quitarle para... ¿Tú tienes hijos? No ¿Y cuando tengas les diga que te gustaría que se dedicaran a esto? Sí, claro Vamos, es un oficio muy bonito Es un oficio que se dediquen menos horas que yo Pero que lo continúen Ah, que se dediquen... ¿Por qué cuántas horas le dedicas? Puedes dedicarle Uf, muchas Uf Dices, uf, muchas Muchas Coge la cuchara y prueba a ver Si no está bueno, no lo echa No, no... ¿Sí? Depende de mí Depende de ti No, te lo llevas ¡Qué rico! Vamos despacito Suave, suave, ¿eh? Tiene una textura muy suave ¡Qué bueno! ¿Y ahora cuánto tiempo tiene que estar esto para que esté listo para comer? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Lo dejamos enfriar? Esto lo va a enfriar, lo dejamos una hora o así Para adornar Sí, lo dejamos una hora o así Una hora aproximadamente en frío En frío, frío, frío Muy bien Y la tenemos perfecta ¡Tachán! Vamos a ello ¡Vuela! Muy bien Tiene el color y la textura que... Sí Mientras se va enfriando Cogemos una... Hacemos una cosa Vamos a montar el siguiente postre Vale Fenomenal Que el siguiente postre... Recuerdo que es gelatina de Baileys Eso es Una gelatina de Baileys con una espuma de café Que ya la tengamos aquí preparada Vale Les explico un poquito cómo hemos hecho Hemos cogido la gelatina del Baileys Y lo hemos cogido y lo hemos emulsionado Lo hemos puesto en un cazo a hervir Para quitar el alcohol Y lo hemos dado con la varilla ahí tranquilamente Y... Si a esto le pegamos un bocado ahora mismo sabe a... A Baileys sin alcohol A Baileys sin alcohol Como una chuche Y ya está De una gelatina Que es crema de café El Baileys Eso es Y ya nos ha quedado con esta forma Porque hemos cogido un bol pequeñito para esto Vale Y lo hemos... Y cada 50 gramos de producto Le cogemos y le echamos una hoja de gelatina Bien Y al final conseguimos esta textura Que es la que queremos Ajá Y que bien se corta, ¿no? Claro, está... Pues para disfrutarlo Este también te dejamos que lo pruebes Vale Es terrible esto Mmm, qué bueno Deberían hacerme las gelatinas de estas Sí, bueno Pues la que nos sobre ya veremos Debería comer celistar en gelatina Porque está muy rico O sea, ¿ahora? Bueno, yo creo que sí Que algo se puede hacer por ahí Cogemos Yo es que pues lo vamos a... Yo no lo conozco Lo vamos a poner por aquí abajo Así Mmm Un poquito Y otro poquito por aquí Por ejemplo Y otro poquito por aquí Tampoco mucho porque Aunque no tenga alcohol Tampoco queremos que Esto luego al principio para... Bien Y ya cogemos La... Hemos hecho aquí una espuma de café Que le hemos cogido Le hemos echado 150 gramos de nata Le hemos metido Cuatro yogures naturales Azucarados Si no son azucarados Hay que aportarle azúcar A lo mejor unos 100 gramos de azúcar Así más o menos Y este por ejemplo Le hemos echado Tres cucharadas de café descafinado Pero lo podemos hacer de café descafinado O de café normal Ya depende del gusto de cada uno ¿Qué va a tener? ¿Un sabor al final como a tofe? Sí, parecido ¿Parecido? Parecido En el este Vamos a ver Venga No te copiaban en el colegio ¿Qué le estás añadiendo? Azúcar morena Claro, pues como cualquier café También lleva La vamos a aportar Y este azúcar Queremos también jugar con la vistosidad Muy bien ¿Y esto? Vamos Unos cereales de chocolate Que le van a dar el toque ese crujiente Que aporta Que nos hace falta en muchos postres Para que sean distintos Que también ¡Ay, qué rico! Nos hace falta ¿Y estas moritas? Estas frutos rojos También las vamos a poner ahí para decorar Y Y además le va a dar un punto de color Distinto Que va a contrastar Mucho con el Con el color tostado Del café Del café, de la crema de café ¿Esto le podría venir bien Un poquito de polvo de cacao, por ejemplo? Sí, totalmente Vamos Yo no he querido Pero cada uno Lo puede ya personalizar el postre Como Si le quisiéramos añadir A lo mejor algo de frutos secos Algo así Bueno, anda Quizás no, ¿no? Ahí me he venido yo No, sí, no, vale ¿Podría? Nueces Perfectamente le podríamos meter Nosotros ya el toque crujiente Solemos aportar con el cereal Pero podríamos aportárselo perfectamente Con el Con el fruto seco Muy bien Podríamos aportárselo Una presentación muy mona Muy linda Lo ponemos ahí en primer término Recogemos todo esto Para que Cobre el protagonismo Y ya vamos a por la Totalmente Vamos a ver si ya A por la tarta Que seguro que estamos Como estamos en vez de brojuelas Seguro que ya ha cogido Ese cuerpo Claro Vamos a ver Sí, 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 sí Aquí está copa Va perfecta, ¿eh? Ah, muy bien Vamos a ver ¿Qué tal? Estamos Expectantes Bueno, evidentemente Ustedes que están siguiendo Minuto a minuto este programa Pues no ha pasado una hora Pero José Antonio Sí se ha traído La tarta lista Para que podamos Verla ya Con su acabado final Y ahí Con mucha delicadeza Vemos el resultado Y cómo quedan Los restos De los cítricos De la piel Sí, vamos Tanto de la lima Como de la naranja Queda Bueno, pues con Sí, vamos Queda muy vistosa Queda bonita Es como un Yo creo que sí Que va quedando Vamos a ir viendo A ver cómo la vamos a ir Vamos a coger Tenéis aquí un cacharro Muy bonito para emplatar Este A ver De verdad Venga, que estamos acabando Además Yo no sé quién Os trae los cacharros Pero de cacharros Os tienen bien No, no Que tenéis unos cacharros Bonitos para emplatar Para todo Vamos a ponerle primero La base Mira, si te parece Lo vamos a hacer aquí encima ¿Sí? ¿Aquí os parece bien, compañeros? Para que podamos verlo mejor Desde aquí Ahí Vale Como eso luego lo vamos nosotros Pues primero Ya tenemos aquí la sopita Que se le echa un poquito de sopa Oye, y a tus sobrinos Te los tendrás a todos ganados Pero vamos Uy, y si te digo que somos Conmigo somos cuatro hermanos Y ninguno tenemos hijos ¿Ninguno? No lo sé por qué será Pero ninguno Bueno, pues cuando llegue Desde luego se va a poner las botas Sí, cuando llegue al final Todo al final Todo va así Pero bueno Pero tu padre tendría que venir un día por aquí Que ya tengo yo muy buena referencia De que es la bomba Sí, sí Nada más que sí Mi padre Son los dos de verdad Tanto mi padre como mi madre Han sido también los que han luchado mucho por Los han enseñado todo lo que haces Todo Y los que han luchado mucho Por levantar nuestra casa Qué bien Bien, vamos a ver Bueno, pues vamos a... ¿Estás fraccionando ahí? Cortando un trocito Sí, pues vamos a cortar un trocito Simplemente ahora mismo aquí Para este de aquí Para hacer un... Un... ¿Qué vas a hacer? Vamos a sacar A ver si somos capaces de sacarlo bien Ah, igual te puedo ayudar Porque tengo útiles también para eso ¿Sí? Sí Pues yo con el cuchillito nada más Digo, pues con este cuchillito ¿Te apañas? Vamos a ver Creo que sí Había una pieza por aquí Solo tengo que encontrarla No te preocupes Si la tenemos apañadita Fenomenal Sí, me he escondido No pasa nada Ah, bueno Ya te apañas todo ahí Fenómeno Ay, cortando esa porción Que ya va... Ya va eso tomando color Bueno, les recuerdo que estamos Preparando ahora sopa de chocolate negro A la naranja Con pastel de cítrico Vamos a ir acabando esto ¿Y esto qué es? Esto tenemos un azúcar de hierbabuena ¿Azúcar de hierbabuena? Huele ¿Cómo has hecho esto? Y prueba también Tú siempre... Eres la probadora oficial del reino Acatadora total ¿Qué? Hemos cogido como la hierbabuena Ahora... ¿La planta es para el verano? Sí, sí La planta es para el verano Y nos da... Queremos ahora este toque verde Que nos da esto Es que es verdad ¿Cómo haces eso? Es fácil Cogemos todas las hojas Que toda la mata La limpiamos ahora para el invierno La de hierbabuena Le cortamos todo La mezclamos con azúcar Y cogemos La metemos en el horno A 100 grados Un par de horas Y ya la dejamos secar Tranquilamente Y la dejamos... Nos olvidamos de que la tenemos Lo tapamos un poquito Y nos olvidamos Y ya se nos queda aterronar Ya volvemos a pasar por la termomix ¿Así? Y ya se nos queda así ¡Guau! Madre mía Y así se puede hacer Con cualquier aromática ¿Listo? No, 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 no. No, 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 no. Nos queda un poquito más Mira cómo me he puesto. Me hace falta... ¿Qué necesitas? Me hace falta. Vamos a terminar con el último toque para la decoración. La tarta, si quieres, la podemos quitar. La tarta la retiro para ese lado. Eso es. Y ponla ahí, que la vean la gente. A ver que se vea bien. A ver qué tal nos queda. ¿Dónde la pongo, compañeros? ¿Aquí os parece bien o aquí está caliente? Aquí no. Donde quieras ahora. Y nos hace falta el rallador también. Pues el rallador te lo busco yo aquí ahora mismo, mira. Ahora es que le vamos a sacar unos gajos. ¿Este te parece? Nos parece bien, porque vamos a rallar un bajito, porque tenemos que decorar. Porque hay que terminar el plato, si no me ponía a comer naranja. Es que hasta ahora, señoras y señores, tenemos mucha hambre, ya sea de dulce y de salado. ¿Verdad? Apetecible todo. Y ya saben ustedes que pueden llegar hasta la web de Castilla La Mancha, www.rtvcm.es y descubrir todo en los platos de miel sobre hojuelas. Cada día. Y si hay alguno que se ha despistado, pues puede rescatarlo también del archivo. ¿Vamos completando entonces? Vamos acabando el platito. Vamos a ver si nos aporta... Si nos aporta ese color definitivo. Vale, fenomenal. Ajá. Qué bien. Y el aroma, esto es una tierra de chocolate, chocolate triturado nada más, que también lo vamos a poner un pelín de toque. Bueno, bueno, cuidando hasta el último detalle. Y aquí, esto va a tirar. Un gajito por aquí. Y otro gajito por allá. Un gajito por aquí. Y el toque verde de una hoja de... ¿Por qué la tienes en agua? La tenemos en agua. ¿Es una agua? Para que se vaya limpiando la hoja. Bueno, pues con ese toque final que está poniendo José Antonio. José Antonio Medina, propietario del hotel Coto de Alquevedo. Ha sido un verdadero placer que nos acompañes. Un placer ha sido mío estar aquí con vosotros. Bueno, disfruten ustedes de estas dos delicias que nos ha traído. Y por supuesto, ya sabes que siempre eres muy bienvenido. Gracias por todo. A esta casa. Gracias. Y que sigan esos éxitos por delante. Esperemos que así sea. Y que nosotros lo veamos. Y saboremos. Adiós. Hasta mañana. Adiós a todos. Adiós. Adiós.